Preocupado por el panorama que afronta el sistema educativo en el municipio, se mostró el secretario de Educación, Óscar Caramillo, quien asegura que reconoce el sentir del magisterio. Sin embargo, agrega que las peticiones que obligan el cese de actividades no es de competencia local. El día de mañana fue orientado desde FECODE a nivel nacional un paro de 24 horas por 31 puntos que están pidiendo los sindicatos que se le cumplan a nivel nacional y a través del Ministerio de Educación Nacional. En ese orden de ideas, nosotros desde mañana, para mañana vamos a declarar anormalidad académica. Esto quiere decir que no vamos a tener los servicios ni de transporte ni de alimentación escolar. Se espera que en el transcurso del día se concluya o no la anormalidad académica en el municipio desde este jueves 13 de septiembre, declaratoria que según Jaramillo iría sin tiempo definido. Porque los docentes no van a estar en las aulas y los estudiantes, pues me imagino que hoy tendrán la orientación por parte de los docentes para no asistir. Y en ese orden de ideas, si hoy que tenemos una reunión con FIDO Previsora y con la prestadora del servicio de salud a los docentes y no se llegan a acuerdos, nosotros también tendríamos que declararla en consecuencia con lo que están planteando los sindicatos. El funcionario se refirió también a la circular que emitió en las últimas horas Transporte San Silvestre, en la que anuncia la suspensión del convenio de transporte escolar con esta empresa de servicio público. Le informamos a las empresas transportadoras que íbamos a tener una anormalidad académica debido al paro que vienen desarrollando los docentes por el tema de salud. Y la empresa de transporte, pues, asumió una posición directa y sacó una circular inmediatamente sobre el tema. Sin embargo, el servicio de transporte hoy se prestó normalmente. Se espera que en las próximas horas y por medio del diálogo, el Magisterio logre acuerdos y cesar el paro que anuncia el Sindicato de Educadores, quienes reclaman se les respete y garantice la prestación de los servicios de salud.